Música Que tal amigos de Pasión Móvil Pues bueno, hoy les traemos el unboxing de uno de los LG Friends En este caso estamos con el módulo de Bang & Olufsen Llamado el LG Hi-Fi Plus con tecnología Bang & Olufsen Play Este básicamente es un módulo que nos permite mejorar dramáticamente La calidad y la potencia que nos entrega el LG G5 Para mejorar lo que es la acusación del audio Entonces digamos que tenemos que hacer pruebas bastante extensivas En torno a este DAC Que lo que hace es básicamente que amplifica la señal del audio Para que tengamos una calidad pues superior En cuestiones como nitidez En cuestiones como la potencia, etc. Entonces particularmente se necesita que la música esté a 32 bits Para que realmente podamos disfrutar al máximo Pero pues evidentemente ahorita no vamos a hacer esas pruebas Nada más vamos a ver que digamos que nos trae esta pequeña caja Que esta es básicamente la caja que van ustedes a encontrar en tiendas Aquí en México, en Latinoamérica De hecho en cualquier lado del mundo es la misma caja en realidad Para que ustedes los identifiquen Y ustedes sepan donde buscar los LG Friends Ahora que ustedes adquieran su LG G5 Entonces pues bueno vamos a abrirla En nuestro cúter A ver que encontramos La caja está nuevecita Como pueden ver está completamente sellada La gente del LG y nuestros amigos La verdad es que ahora si se refaron Y nos mandaron una caja impecablemente nueva Y bueno pues aquí tenemos el módulo Que viene protegido con esta bolsita Vamos a necesitarlo Ahí está Y pues básicamente esto se abre De esta manera Aquí se coloca la batería Entonces lo vamos a hacer Y se conecta en el dispositivo Entonces vamos a ver que más encontramos por acá Aquí tenemos unos pequeños manuales Un pequeño manual que la verdad está más gordo Que el del propio teléfono Esto está impresionante Tendré que revisarlo A ver que tanto trae La verdad es que no esperaría uno un manual Que es prácticamente incluso más gordo Que el producto del que está hablando Ahí lo pueden ver Pero bueno el punto es Vamos a revisar que más tenemos Aquí tenemos la garantía De parte de LG México Y tenemos esta pequeña fundita La cual nos va a permitir Almacenar nuestro módulo Cuando no se esté usando Lo cerramos Y la fundita lo metemos aquí así Y la verdad es que luce bastante bien Ahí queda Hasta ahí llega No se puede llegar más Se puede meter prácticamente todo Y evidentemente pues esta también viene marcada Como Bang & Olufsen Aquí en el leguito en la parte inferior derecha Es una funda de cuero Al parecer el cuero sintético Pero se siente bastante bien Y la idea es que podamos utilizar La fundita cuando no estemos usando el módulo Aunque particularmente siento que este módulo De todos los LG Friends Pues es el que más nos permite tenerlo conectado todo el tiempo Y realmente no genera pues algún tipo de storm O simplemente que no podamos ocuparlo Realmente queda muy bien ahí Y obviamente pues funciona de la misma manera Que funciona el módulo bien integrado en el teléfono Pero bueno antes de pasar a conectarlo Vamos a ver que más encontramos Tenemos este mini cable Que es un adaptador micro USB A USB Type-C Para que podamos conectarlo Al otro LG Friend Que es el módulo de batería adicional De manera que podemos cargarlo Y a la vez conectarlo Porque resulta que este módulo Viene con entrada diferente Entonces pues vamos a ver Cuál es el objetivo de este módulo Para rápidamente que ustedes vean Cómo va ensamblado en el teléfono Por último aquí en la cajita Pues lo tenemos ya nada más Eso es todo Y lo vamos a ver Aquí tengo mi G5 Y la verdad es que les reitero No había pedido nada A la experiencia que me otorgaba el LG G4 Y la verdad estoy muy muy contento con él No esperé realmente que el performance Fuera tan bueno Y insisto Realmente es una maravilla en muchos sentidos Realmente es mero hype Todo el tema que ustedes han estado mencionando En los comentarios Pero bueno Ya ustedes lo verán Y juzgarán ahora nuestro análisis Que está pronto a publicarse En unas cuantas semanas más Pero vamos a ver aquí Vamos a quitarle el módulo Ahí está Ahí está Ahí está la batería Simplemente esto lo desconectamos Como se los mostramos en nuestro video De primeras impresiones Se coloca esta parte aquí abajo Ahí está Y ahora procedemos a volverlo a insertar En el teléfono Como pueden ver Realmente la estética es impecable No hace mal juego con el dispositivo Se ve incluso hasta mejor Diría yo Con este loquito aquí abajo Será muy bonito Y supongo que ahorita Al momento de encenderlo Tendremos que instalar la aplicación De LG Friends De hecho me parece que ya la trae incorporada El software del equipo Lo va a reconocer Y automáticamente ya podremos empezar a utilizar Ya sea el módulo Con el propio audio integrado Obviamente las bocinas van a sonar seguramente mejor Ahorita vamos a probar eso Y el tema del jack de audio De ese sí lo tendremos que probar extensivamente Con audífonos de distintas calidades Para ver realmente Que tanto mejora la experiencia auditiva En el G5 Con el módulo LG Friends Entonces pues bueno Aquí está encendiendo Finalmente aquí está encendiendo Y aquí ya tenemos acceso a Vamos a ver Spotify No, no ando dolido Nada más que se crezca en esta baile de fondo Por si alguien tenía la duda Entonces vamos a ver Nuestra canción himno Les puedo decir que de entrada La sola vibración que me arroja aquí Me dice que en efecto La calidad ya es mejor Realmente auditivamente Ustedes no pueden notarlo No lo van a notar Si yo pusiera ahorita otro módulo Quizás lo que notarían Es que a lo mejor suena más fuerte Pero realmente yo Que estoy aquí presente Les puedo decir que La calidad de la bocina Van a Olufsen Con el módulo LG Friend Si suena bastante mejor Que el módulo que trae Integrado el G5 Y la verdad es que creo Que sinceramente Al momento de que conectemos El módulo Perdón Los audífonos Al módulo Sinceramente Si va a haber un cambio drástico En la potencia Y en la calidad Ahora vamos a ver Por ejemplo Aquí tenemos La buena Sinceramente Si se me antoja Que a lo mejor Podría tener todavía más potencia Pero lo que si les puedo decir Es que la calidad Definitivamente Es muy 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 buena Básicamente Si pongo en la mano De esta manera Puedo sentir El empuje del aire Que realiza la bocina A esta distancia Y eso pues Definitivamente Nos marca un precedente En torno a la calidad De audio Que podemos tener Con el G5 Y vamos a quitarlo Porque si no Youtube no censura El video Y en general Pues bueno Este es el módulo Bang & Olufsen De los LG Friends Evidentemente Estaremos publicando Un análisis A lo mejor No exhaustivo Porque tampoco Es al fin un módulo Pero si un video Completo Donde Platiquemos a fondo Y hagamos algunas pruebas De desempeño En la calidad Del audio Para notar Realmente Pues que tanto LG ha logrado Integrarse Con Bang & Olufsen En esta nueva Modalidad De dispositivos Modulares Que tanto Están insistiendo Los fabricantes Y que seguramente LG sentará Precedentes En torno al tema Respecto a los Equipos en el futuro Con dispositivos Modulares De este equipo Pero bueno Al final de cuentas El LG G5 Que ahora está Veniéndose en México A través de Telcel Es un equipo Que próximamente Estaremos haciendo Un video completo Para que ustedes Vean Si realmente Les convence O no Pues bueno amigos Eso fue todo Por ahora Este ha sido El unboxing Nada más Del módulo Bang & Olufsen El LG Friend Hi-Fi Plus Así que recuerden Suscribirse a nuestro canal Da like a los videos Y seguinos en las redes sociales Porque esto es Pasión Mod ¡Suscríbete al canal!